Yo creo que nadie se debe de perder la ciencia del absurdo porque creo que todo el mundo ha visto videos en internet que son chistosos y que son chuscos pero creo que nadie lo ha aterrizado de una manera tan interesante con una visión científica entonces creo que a partir de videos chuscos o de situaciones divertidas no se lo puede aprender ¡Gracias!